Esto no se puede hacer internamente solo, necesitamos talento externo. Y ese talento externo es el que veréis ahora por aquí. Al final son problemas de una empresa que tienes que abordar con una nueva mentalidad y una nueva tecnología. Entonces empezamos a contactar con este ecosistema y también nos hemos dado cuenta al final, y por eso estamos aquí, que esto no es para hoy o para mañana. Esto es ya para siempre, para toda la vida, hay que funcionar ahí. Y si no estamos funcionando ahí, nos quedaremos fuera, con lo cual la apuesta es grande. Vamos a ser una aceleradora especializada en transformación digital, en entornos industriales y de ciudades sostenibles, con un caso de éxito muy conocido que es el del mundo del agua y con otros casos de éxito que también tenemos en el entorno industrial. Nuestro lema es Not Only Water, no solo agua, porque nuestro caso de éxito es el agua, dado que el grupo ya tiene su caso de éxito en todos los productos tecnológicos dirigidos al agua, pues nos damos cuenta que lo podemos extrapolar a cualquier industria. Se han creado en GoHub 200 empleos a través de todas las startups con una facturación total de 4,5 millones de euros.